Estados Unidos se pegó un tiro en el pie. Fue la observación de un exfuncionario del FMI sobre el uso de la moneda estadounidense como instrumento militar. En tal sentido, cabrían varias interrogantes. ¿Está muriendo el dólar como moneda mundial? Pues Paulo Nogueira Batista, exdirector del FMI para Brasil, habla sobre esto y cómo el comportamiento de la potencia del norte ha provocado el inicio del declive de la hegemonía del dólar. ¿Será esto cierto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Es el principio del fin para el dólar? Según Paulo Nogueira Batista, exdirector del FMI para Brasil, sí, el declive de la hegemonía del dólar ya ha comenzado y fue provocado en parte por el comportamiento de Estados Unidos que decidieron militarizar su moneda. Además, el analista dijo que Washington está adoptando sanciones contra países que son vistos como hostiles y culminando con el congelamiento de más de la mitad de las elevadas reservas de Rusia que estaban en dólar o en oro. Todo esto ha traído como consecuencia que muchos países comenzaran a reducir el uso de la moneda del país del norte de América y a sustituirlo por otras monedas o directamente en oro porque el dólar ya no representa la seguridad que podría representar antes. Por otra parte, el exdirector del FMI para Brasil expresó que todo es parte de un proceso mucho más amplio y este proceso es la pérdida de la hegemonía del dólar en un mundo crecientemente multipolar y la multipolaridad también se refleja en el ámbito monetario. Según él, un ejemplo de esto es el abandono de la comercialización y el intercambio bilateral entre Brasil y China donde no emplean como pago el dólar estadounidense. Utilizan el yuan chino, incrementando de esta manera la diversificación de monedas en el comercio internacional. Aunque Nogueira sí dejó bien definido que aún el dólar continúa siendo la principal moneda incluso a lo que respecta a monedas internacionales de los bancos centrales que pierde fuerza y en el área del comercio y de los flujos internacionales el dólar será sustituido por intercambio de otras monedas o por acuerdos bilaterales. Una manera de ver esto, como lo expresó el experto, es lo que está sucediendo en estos momentos entre China y Brasil pero no son los únicos, hay varios acuerdos de este tipo como los de Rusia y China, Rusia y la India, Argentina y China y muchos otros más que se han ido negociando entre diversos países. Según el propio Paulo Nogueira Batista, todo esto que está sucediendo ha sido provocado irónicamente por los propios Estados Unidos que se pegaron un tiro en el pie al utilizar su moneda como un instrumento militar. Aunque todo esto es un proceso, donde hay mucha inercia en los acuerdos económicos y monetarios y la potencia del norte se beneficia de esa inercia pero el proceso está claramente en desarrollo y por más que los estadounidenses o europeos intenten resistirse el proceso es irreversible ya que el 85% de la población vive en países emergentes o en desarrollo y solamente el 15% pertenece a países desarrollados donde la participación de las economías emergentes en el PIB mundial va claramente en aumento Todo esto gracias a China y a la India, de manera notable, pero también a otros países Por otro lado, en cuanto al caso de los europeos, que tuvieron tanto dominio en el mundo Hacían y deshacían a su antojo Ahora ya no tienen posibilidad de volver a hacerlo Ellos se aferran a sus privilegios Pero esta resistencia al cambio de los países del Atlántico Norte es cada día menos viable frente a las actuales realidades materiales y económicas y eso se refleja en el ámbito financiero, en el monetario y de los flujos comerciales En cuanto a este tema, Paulo Nogueira ha dicho lo siguiente Es difícil decir que algo en la historia es irreversible A veces tenemos la impresión de que una cosa es irreversible y luego no lo es Pero yo afirmo con toda confianza que estamos frente a un proceso que es el desplazamiento del eje de la economía mundial Además en su exposición, el exdirector del FMI para Brasil afirmó lo siguiente Estamos frente a un proceso que es el desplazamiento del eje de la economía mundial del Atlántico Norte hacia el este de Asia En otra parte de la entrevista realizada a Nogueira Batista exdirector del FMI para Brasil y exvicepresidente del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS responde a diversas preguntas Entre estas se encuentran las siguientes ¿Cómo el rechazo al dólar y las sanciones estadounidenses se reflejan en la economía global? ¿Es viable el uso de una moneda común en América del Sur? En tal sentido y teniendo en cuenta la situación actual Nogueira Batista respondió que una de las propuestas de desdolarización es crear los mecanismos de interacción monetaria y comercial que prescinda del dólar porque esta moneda está en una etapa que incrementa los costes y puede ser un riesgo político no en América del Sur Pero sí en otras regiones del mundo Entonces es natural la creación de una moneda común entre diferentes países Con respecto a este planteamiento Paulo Nogueira Batista expresó lo siguiente Creo que la idea de aplicar una única moneda es más viable dentro de los BRICS Porque los países suramericanos tienen dos dificultades Una de ellas es la alta dolarización de sus sistemas internos y otra son las bajas reservas internacionales En cambio los BRICS tienen sistemas monetarios sólidos monedas nacionales fuertes y altas reservas Con respecto a la idea de crear una divisa sur el exdirector del FMI para Brasil ha expresado que es muy similar a la de los rusos y puede aplicarse primero en lo de los BRICS y después en América del Sur Por otro lado, al preguntársele si la moneda sur pudiera ser una moneda digital y cuál similitud tendría con las criptomonedas Nogueira Batista dijo que esta moneda sería oficial Por lo tanto, sería distinto a las criptomonedas que no tienen una garantía oficial pero que sí existe la tendencia donde incluso el Banco Central de Brasil trabaja para crear una moneda digital llamada el Real Digital La unidad monetaria, como se da en los BRICS o en América del Sur podría tener una dimensión digital Es natural que sea así porque la tendencia digital económica es la digitalización que también está presente en el campo económico financiero Por otro lado, Paulo Nogueira Batista afirmó de manera categórica e incuestionable que la potencia del norte en su actuar prepotente se ha pegado un tiro en el pie al utilizar su moneda como instrumento militar Por lo que ellos mismos han provocado el inicio del declive de la hegemonía de su propia moneda donde personalidades especializadas en el tema corroboran que el dólar se está feneciendo como moneda mundial Soy el J, Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal El enlace está en la descripción del video Al nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el Quechua milenario Tupananchi Skapa cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar El enlace está en la descripción del video Voz de la Patria Grande